Bien amigos televidentes, regresamos, estamos con la expresidenta de la cámara de representantes Jennifer González. Yo le tengo una sorpresa. ¿A mí? Sí. ¿Verdad? ¿En esta semana? No, hoy, esta noche aquí. ¿Por eso? ¿En esta semana? Pero, ¿y esa música? ¡Ah, María! Por el amor de Dios, pero más adelante le muestro la sorpresa. ¿Ah, no ahora? No, 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 no. Estos emocionas a uno y después lo dejas así. No es ahora la sorpresa, ya mismo. Este... Yo le hice una pregunta antes de ir al break comercial. Ah, repítemela. ¿Perdón? ¿Me la puedes repetir? ¿La pregunta? Sí. Pero es tan difícil de recordar una pregunta tan atípica. ¿Cuál fue la pregunta? Le pregunté que si usted tiene novio. ¿Y esto es para fines de la entrevista o personal? ¿Esto es para fines de la entrevista, para propósitos de la entrevista que está viendo el país en este momento a través de Univision Televisión? Pues no, en este momento no. ¿No? En este momento no. No sé si la sorpresa puede cambiar eso. ¿Y hay marchantes? Bueno, deberías saberlo tú. Digo... ¿Qué se siente de presidenta a... Pues a soldado de... ¿Y ese suspiro? No es fácil. ¿Cuál fue la pregunta otra vez? ¿Qué se siente de presidenta? ¿Quiere que le mande a pedir... ¿Quiere que le mande a pedir una docena de donas? No, no es necesario. ¿Está nerviosa? ¿Tú crees? ¿Le pregunto? ¿Me ves nerviosa? ¿La noto nerviosa? Pues fíjate, no sabía. Bueno, anyway. Representante González. Antes de terminar. Y con mucho respeto. En la semana de la amistad. Mire lo que yo le tengo aquí. Con mucho respeto. Un besito. Pues me... Me dejaste... Se fue... Se terminó la entrevista... Me dejaste en una pieza. Yo no esperaba... Tres rosas rojas. Que tienen un buen significado. Yo te tenía una sorpresa para ti también. Obviamente lo pensaba hacer backstage, ¿verdad? No... No pensaba hacerlo delante de las cámaras. Pero si estamos en esas ya... ¿Pero qué es eso? Yo también, si me ayudan con... Pero... Gracias. Pero Tito, por el amor de Dios... Es un detallito. Y este Kiss giganteco... Esta gente está pasada con esas musiquitas... De fondo. Mire, este Kiss gigantesco. Como yo soy grande... Pues yo entendía que te tenía que dar un beso grande. Presidenta de la Cámara de Representantes. Pero es un beso que te salió otro Kiss. Gracias por haber estado con nosotros. Para mí. Los malos son ellos. Yo no esperaba que tú... Muchas gracias. ...que hicieras esto. Amigos televidentes... Regresamos con... ¿Quién sustituirá al Papa? Hasta nervioso me han puesto. Volvemos. ... ¡Ay! Perdona. ¡Otravent. ¡Altyazón! Inscreva. Gracias por ver el video